¡Bienvenido a Chopped Dog! ¡Bienvenido de enero de 2017! ¡Claro que sí, Joaquín! ¡Es la primera que estamos fumando en Sudamérica! ¡Eso vale la pena destacar! ¡Bienvenido a Rindroje! ¡Bienvenido a un nuevo año! ¿Te contame en dónde estamos? Estamos en este momento en Punta del Este, por supuesto el balneario más icónico de lo que viene a ser... ...que diría Sudamérica incluso, ¿no? Rodeado de argentinos, rodeado de brasileños, muchos uruguayos... ...en una fiesta, un evento que promete que se llama la We Celebrate... Estamos en la entrada de la fiesta We Celebrate en La Barra, uno de los eventos del año... ...se viene... ...un lugar a la gente de Sudamérica, especialmente Argentina... ...es una locura de fiesta... ¿Primera vez que ven aquí? Eh, sí, es la primera vez que venimos... ¡We, we, Martín, no! ¡No lees las cuantas! ¡El paiposo, eh! ¡El paiposo! ¡Hay que pegarle a Jordano! ¡Por favor! ¡Estoy pegando a la Jordano! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien vos? Bien, ¿cómo te llamás? Sol Calandra ¿Cómo? Sol Calandra Sol Calandra, un nombre exótico, obviamente Contame, Xandra, ¿quién te parece más lindo, los uruguayos o los argentinos? Argentinos Argentinos Pero... y por acá, la del equipo de Rindragen, ¿qué te parece bien? Bien, bien, bien ¿Contento? ¿Ustedes son uruguayos? Claro Bien, perfecto Decime tres palabras que escriban esa fiesta Espectacular ¡Qué muchos y feliz año! ¡Aguien! Gracias a todos mis amigos ¡Feliz año nuevo! Nada que quiero agradecer a toda mi familia por presentarme acá La verdad estoy muy feliz Bueno, muchas gracias, muy amable, eh! La radio está buenísima La radio está buena Bueno, claramente no distingue mucho entre la radio y la televisión, obviamente Mi corazón Mi corazón Que es tuyo Mi corazón Que es tuyo Uno, dos, tres ¡Rindraje! ¡Rindraje! ¡Woo!